...que tenían en el área industrial de la localidad de Roquí, en Lucia. El cerebro de la trama ha representado a una tienda de suplementos nutricionales en Molina de Segura. Su número 2, el único nombre que más te ha tenido, Celuz Martínez, ex ciclista profesional. Reconocido como uno de los clientes en la operación Puerto y paradójicamente uno de los encargados de...